Muy bien, nosotros tenemos una invitación muy especial, ¿verdad Javier? Así es, señor Nelson Javier. Tenemos al señor Leoncio Tavares. Él está con nosotros y es vicepresidente de la Federación de Comerciantes. En representación de la industria de la música, está aquí para darnos una información muy importante. Muy bien, una feliz tarde, don Leoncio. ¿Cómo está usted? Bien, gracias. Sí, sí, está correcto. Bien, gracias. ¿Y ustedes cómo se encuentran? Bien, 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 bien. Con las situaciones que vive el país, pero estamos vivos, es lo más importante. Me siento contento de estar aquí con ustedes, porque Jocodrilo es una figura de Santiago y es parte nuestra. Amén. Muchas gracias. Es muy preocupante lo que ha acontecido en el sector de la música, podríamos llamarle, y el sector empresarial, que tiene la oportunidad de comercializar artículos para música. Y ciertamente es un dolor de cabeza lo que tienen ustedes y lo que tienen los compradores también, que ya tienen su categoría de servicio dentro de su vehículo o en su casa y han pasado un sinnúmero de situaciones que no son las normales. Bueno, bueno, que usted me explique por qué es esa marcha que se piensa hacer en la plazoleta y cuál es el dolor. Sí, buenos días, pueblo. Realmente necesitamos del apoyo y la comprensión de la ciudadanía, porque esto de la música es un caso con ciertos asuntos que tenemos nosotros como comerciantes y los musicólogos y los amantes de la música que colaborar. Y es sacar el alto sonido de zonas residenciales para que no las comunidades puedan estar tranquilas, para no molestar a quienes no desean escuchar esa música. A todos nos gusta la música, pero tenemos un momento que quizás no queremos participar, que queremos dormir y ese tipo de cosas, y eso hay que respetarlo a nivel nacional. Entonces, a nivel nacional también son los atropellos que vienen sucediendo. Y eso, bueno, situaciones diversas, increíbles, increíbles por muchísimas razones. Primero, porque todos los equipos que se venden en el país han pagado sus impuestos. La entrada a la aduana. Pero después que llega a nuestro negocio, por ejemplo, en el caso nuestro, vendemos esos artículos y tenemos que volver a pagar los impuestos de la ganancia que se le pone. Porque ya prepagamos a la aduana por la entrada. Entonces, quien nos lo compra a nosotros, que vendemos después mayor, también tiene que volver a pagar los impuestos de los que le puso a esos artículos. Entonces, son demasiados impuestos. Y entonces, no se entiende por qué se permitan en la situación de atropellar a los usuarios. Y cuando lo paran, decirle que la música está prohibida, que eso es ilegal. Pero, ¿cómo puede ser ilegal después que el Estado ha recibido miles de millones de pesos al año en pago de impuestos? Es imposible que sea ilegal. Ilegal no. Ahora, ¿cómo se maneja entonces? Está prohibida, dicen lo que están aplicando la ley, entre comillas. Eso es lo que dicen. Que está prohibida. Que está prohibida la música. Yo me pregunto, ¿cómo puede estar prohibida la música cuando en este país especialmente, que es el único en el mundo con esa prohibición, cuando nosotros somos creadores de lo que es el merengue y la bachata, y no han reconocido, la UNESCO no reconoce como patrimonio universal de la humanidad. Entonces, ahora en ese país es prohibido escuchar música. Ha habido un atropello, entonces, y eso es lo que principalmente se ha querido contrarrestar. ¿Cómo ustedes pueden llevar, cómo pueden tratar de que esto disminuya cuando ustedes colocan la música, ponen los equipos, están las bocinas, que ustedes importan, como usted ha dicho, pagando impuestos. Entonces, ¿cuál sería el trato de decir, ok, tenemos los equipos, manejamos ciertos niveles, de audio, pero que no le hagan ese daño que le están haciendo, y sobre todo el maltrato en el que han insistido? Sí, el maltrato se está generalizando, porque tenemos video donde entran a la casa de familia, sin un fiscal, a llevarse a un equipo de música. Eso es prohibido. ¿Me entiendes? Eso siempre es prohibido. Eso es, pero que atropello también, eso sí es ilegal. Como es un atropello que yo lleve mi vehículo con bocina, con lo que sea, si no la tengo encendida, si no estoy molestando, no hay por qué quitarme mi bocina. Precisamente eso es lo que más sucede. Usted va guiando, cualquier persona que tenga una bocinita, lo paran, tiene el kitipón, tiene bocina, no le preguntan por arma de fuego, no lo revisan. Es más peligrosa la bocina que una arma de fuego. A ver si lleva droga, nada de eso, bocina. Entonces inmediatamente que se encuentra bocina, pues se la quitan, sin dejarle ningún documento de qué le quitaron y a quién se lo quitaron. Muy bien, entonces una pregunta. Su equipo se pierde. Se pierde. Una pregunta, se pierden no, lo pierden. Lo pierde la víctima. Exacto. No, pero porque ellos no se pierden, ellos tienen un rumbo. Se van por ahí. Sí, sí, entonces en eso se mueve mucho dinero, hay mucho dinero. Y aparte de esto, yo que tengo una relación tan abierta con Luis Abinader, y diablo, como que es tan difícil que le diga las cosas reales. Con Chú, tengo una relación muy abierta. Ten, es mi hermano, es mi amigo. Pero ustedes no se están dando cuenta que lo que está pasando no es normal. Que después van y buscan esa bocina, y también quien busca la bocina y es dueño, si se porta bien, consiga la bocina. Cuando digo si se porta bien, pero es que ustedes me entiendan, porque no son estúpidos. Entonces hay que buscar una fórmula, porque también ustedes están en un declive. También están perdiendo dinero. Mucho dinero, están paralizados los inventarios en todos los negocios. Fíjense, también los comerciantes son bastantes. Por eso es que les digo, de miles de millones pagados en impuestos, porque todas las tiendas por departamento tienen precisamente un espacio dedicado a lo que es la venta de equipos de música. Toda la tienda de electrodomésticos, también. Todos los autodornos que viven de eso, muchos miles de personas, porque eso es otra cosa. Los cientos de miles de empleados directos e indirectos que viven de esto, pues también van para la calle. Van a perder sus empleos porque nadie quiere invertir en un equipo para que lo atropellen y también perder su propiedad privada. Que quienes están para proteger la propiedad privada, sean que la pongan en peligro. Haciendo saber, perdón Javier, que me imagino ustedes como empresarios y gente con canas de respeto, no están a favor de los bullicios que se ejecutan en sectores privados, en varios, en teteo, en que estén fuera de horario. Ya eso no compete al empresariado de esa categoría. Y realmente nosotros hemos querido participar en darle solución a eso. Pudo introducirse en la ley, en la renovación de la ley 287-04, que se permitiera la zona de tolerancia, donde quien gusta de sonido, pues puede ir a esa zona de tolerancia y ahí, pues no hay límite de decibeles. Entonces, realmente, los únicos que hemos hecho esfuerzos para eso, somos el sector de comercio. Quienes aplican la ley, que deben de estar, como es el Ministerio del Medio Ambiente, buscando soluciones y esas zonas de tolerancia que están aprobadas en la ley, para que los ayuntamientos sean los que asignen los espacios y se certifique, por ejemplo, ese mismo departamento de la Procuraduría Nacional de Medio Ambiente, que pertenece a la Procuraduría General de la República, de que ellos certifiquen de que ahí no va a atormentar a la ciudadanía. Esa es la función que ellos ahí llevan en eso. Pero no han hecho nada. Y cobran multas, multas abusivas, de 50 mil a 300 mil pesos de multa, pero que también, esos son también que no, te tienen secuestrado el vehículo hasta que tú pagas la multa. Pero después que pagas la multa... Pero eso no es correcto, es abusivo. No es correcto. Eso también es ilegal. Eso también tiene un hurto. Y mire, y pude ver, pude ver en Santo Domingo, que a un joven con su familia le quitaron la música arbitrariamente. Le maltrataron su vehículo. Le dañan el vehículo. Y eso, eso, escuchen bien, escuchen bien, porque la gente dice que yo como que me la boco hablando, pero que hablo claro. Eso puede traer consecuencias mayores. Fatales. Porque aparece un tipo que venga tranquilo con su familia y le hagan ese desorden y le puede ratrillar un arma arriba. y el policía también puede matar al caballero. ¿Cómo ha sucedido? ¿Cómo ha sucedido? Entonces, hay que pensar todo esto. Esto no es tan difícil. Yo creo que no es tan difícil esa solución. Pero, mire, tienen sistema, escúchame para que ustedes respondan también, tienen sistema, usted ha constatado de que hay algún sistema de medición de decibeles, algún aparato. ¿Algún aparato? ¿Algún aparato? ¿Algún aparato? No, no, pero la policía que lo utiliza, que pueda decir, ok, mire, señor, su música está a tantos decibeles como está produciendo en el artículo tanto. ¿Te digo algo? ¿Un interés? Dígalo, pero la policía no está para resolver con música. Yo le... Antes de contestar la pregunta, quisiera... Pero se la llevan, entonces. Quisiera terminar con lo que es lo de la Procuraduría de Medio Ambiente, porque ellos son también los que dirigen, muchas veces acompañan a esas unidades, pero esas unidades también lo hacen solitariamente, sin estar nombrado en lo que es el departamento de antirruidos, de la misma institución. O sea, esa gente de medio ambiente, de mantelan el vehículo y después de pagar la multa, se quedan con la totalidad o parte de... De la música. De la música. Cuando yo ve que es una música cara, le dice, no te voy a poner la multa, pero tienes que firmarme aquí que tú estás dejando los equipos. ¿Qué? ¿Y qué hacen ellos con los equipos? Entonces le va y le dicen, no, él firmó voluntariamente para dejar sus equipos, pero ¿cómo no va a firmar? Si tiene vehículos secuestrados. Para que por lo menos le entreguen el vehículo. ¿Qué hacer es humano? ¿Eso es real? ¿Eso está pasando? Bueno, siempre ha pasado. La ley, ¿cómo le digo? No, pero se... Pero, holandito. Inició en el 2004. ¿Puede aquí? Inició en el 2004 la ley y esos atropellos vienen sucediendo. Y dicho sea de paso, este sector se dedicó mil por mil a trabajar por el cambio porque queríamos cambiar eso. Exacto. Pero lamentablemente, después del cambio, no está yendo peor. ¿Qué pasó con el cambio? Y nosotros realmente apoyamos... Que la transmisión se dañó. Y nosotros apoyamos a Luis Sabinader y lo seguimos apoyando. Creemos que él tiene la buena intención de hacer lo mejor por este país. Lo seguimos apoyando y por eso queremos que él nos apoye a nosotros a resolverlo. A él le llevan informaciones distorsionadas. Le hacen creer una cosa diferente como que en la música está la droga, que en la música hay asesinatos, que en la música hay violencia, que en la música... Todo eso, entiendo yo, eso lo entiendo yo porque es increíble de que se esté permitiendo lo que está pasando. Entonces, realmente no es así. En la música han habido riñas, han habido atropellos, han habido muertes, pero es en las incautaciones, no en el espacio de eventos. Yo tengo más de 15 años apoyando eventos, eventos donde van a competir y todavía no se ha dado la primera riña ni el primer herido en eso. y tampoco el que le gusta la música, el que organiza un evento y el que vende la música no tiene nada que ver con el que usa droga porque pueden estar en toda la parte de la sociedad. Ni estamos tampoco para controlar esa parte. Así es. ¿Están entiendes? Entonces, hay un movimiento en la Plaza de la Bandera. El lunes 21. Sí, el lunes 21. El lunes. han despedido en el caso nuestro también. ¿Por qué? Porque si van bajando la venta no hay como sostener los gastos. ¿Me entiendes? Entonces, es una situación muy preocupante donde también están pasando desde hace mucho tiempo ustedes saben que el límite de horario quebró a todos los músicos en este país. Sí. Y también cuando apagan a los musicólogos que escuchan las canciones de todos también le están haciendo daño a los artistas y a los músicos. Entonces, también los invitamos a ellos a apoyarnos en esa protesta en la Plaza de la Bandera el lunes 21 de febrero el próximo lunes que estén ahí porque realmente ellos son apagados igual que nosotros. Está prohibida la música. Es lo que dicen quienes aplican la ley. Eso está prohibido. Es decir que ellos son afectados ampliamente. Entonces, recuerden que cuando vino esa prohibición ese límite de horario el que no tenía una clientela internacional quebró. Así es. Y los músicos que no tenían cómo viajar quebraron. ¿Por qué? Porque aquí a las 12 de la noche la gente preparaba para ir a una fiesta. Exacto. Mire, yo quiero decir algo al final. Este programa además que los demás que hago lo que uno informa lo que uno expresa los comentarios de uno son capturados por el DNI y llevado a un sector que se entera el presidente o quien quiera el presidente que se entere. Y ellos saben todo eso. Yo tengo una relación perfecta con el presidente y con todos sin excepción. Ahora bien, como el presidente es un hombre joven, inteligente y su equipo de trabajo una persona que hay que ayudarla y su equipo de trabajo tiene que asesorarlo de la mejor manera. Si ustedes quieren, escuchen bien fuera del señor y fuera de Taveras lo que voy a decir. Si ustedes quieren esa marcha no se realiza porque esa marcha no le conviene al tránsito de gobierno que quiere hacer Luis Abinader. y tienen que hablar con los empresarios. No es asunto de muchachos. Son empresarios. Pueden vender chicharrón y si están catalogados como empresarios de chicharrón el gobierno tiene que escucharlo. Pagan impuesto. El gobierno tiene que escucharlo por obligación. Entonces, esa marcha del 21 solo se da si ustedes quieren. Y tienen que acercarse a esa asociación, a estos empresarios y buscar una salida lo cuanto antes posible. Porque este sistema que se está viviendo tiene olor de agresión con el pueblo. Maltrato. Y el pueblo lo ve como agresión. Cuando se maltrata la música, cuando se maltrata el sonido, no el desorden. Porque están en contra del desorden. De lo que tengo de la bulla inadecuada en locaciones que no sean reales. Entonces, esa marcha se da solo si ustedes quieren. Si ustedes quieren solamente. Está la mejor manera tanto yo y el presidente y un ministro de buscar la solución a esta situación que no debe ser el problema de Luis. Debe ser la solución de Luis. Entiendo yo. Escúrseme, que a lo mejor no me competía en eso, pero lo dije porque lo siento. Se lo agradecemos y realmente esa es la realidad. Nosotros no estamos en contra del gobierno ni en contra de la policía. Nosotros estamos en contra de los abusos que están quebrando. Están quebrando a todos los negocios de la industria. Entonces, es una situación muy preocupante. Yo soy ciudadano americano y me retiré para acá con la esperanza de que me iba a darle vida a mi país. Y tengo ya 27 años aquí. Y realmente la diáfora tiene que pensarlo bien para venir para acá porque aquí en cualquier momento el victimario lo convierte en víctima y viceversa. realmente, señor presidente, nosotros lo respetamos mucho, lo queremos mucho. Sabemos que está enfocado a resolver los problemas de la ciudadanía y esto no debiera de ser un problema para el presidente. Y realmente, después de esta marcha, la finalidad que tienen o tenemos todos los empresarios es que si no hay solución, va a haber otra convocada para... Más grande. Exactamente, una marcha hacia el palacio presidencial porque a nosotros no podemos darnos el lujo de desaparecer porque hay personas interesadas en que sí debemos de desaparecer porque la música está prohibida. Muy bien. Muchísimas gracias, señor. Bueno, y quiero agregar quiero agregar que toda la ciudadanía sepa que estamos trabajando y seguiremos trabajando para sacar el acto sonido de las zonas residenciales. Eso no se puede y sacar los testeos pero si no están las zonas de tolerancia aprobadas ¿dónde van a ir? Para los callejones. Y todo el que invierte en un equipo es para escucharlos. Nadie va a invertir para no escuchar música. Amén. Entonces son cosas que no hay como analizarlas. Gracias. Siempre. Necesitamos apoyo. Gracias. Seguimos. Este es el show de Nelson a nivel nacional. Seguimos. Este lunes 21 de febrero en la Plaza de la Bandera los empresarios de la industria de la música autoadornos musicales y los musicólogos de todo el país le piden al señor presidente Luis Abinader que basta ya que frene los abusos ya que este sector va a la quiebra total. exigimos respeto para quienes pagan sus impuestos. Lunes 21 Plaza de la Bandera desde las 9 de la mañana en la Rotonda de la Patria en la capital. Lunes de luto nacional del Car Audio. Música Ven a un compartir de solidaridad y exigencia al que también invitamos a sumarse a los artistas pues a ellos también los apagan. de la Patria